¡Ahí está! ¡Joda! Hola, ¿qué tal están chicos? Espero que estén muy, pero que muy bien, muy rico Puerto Rico Porque yo estoy contento de lo que nos mostraron hoy, un teaser breve, cortico, pequeñito, chiquititico Pero cargado de contenido de un par de, bueno, estos no son filtraciones porque nos las mostraron directamente los de Riot Pero un par de avances, ¿no? De lo que vamos a ver tanto en LoL como en LoR Esto es tremendo gente, porque como yo siempre digo, a pesar de que LoL, nuestro canal, el canal acá de Slay Está enfocado exclusiva y directamente en el contenido de LoR como juego La historia, el LoR y todo su contenido, pues también se comparte junto con el de League of Legends, ¿no? Así que, pues, obviamente que también tengo que mencionarlo cuando hace falta, como lo es el día de hoy Nos mostraron un avance de un minuto aproximadamente, yo supongo que ya lo habrán visto Cualquier cosa se los dejo en la descripción del video Para que lo vayan a ver completamente Donde nos muestran, pues, un adelanto, lo que vamos a ver el 8 de enero Recuerden que el 8 de enero vamos a tener una transmisión Bueno, vamos, como si yo la fuese a ver O sea, como si yo fuese a estar allí, pero bueno La gente de Riot va a estar haciendo una transmisión donde van a estar mostrando Todo el contenido Imagino yo que es el plan de lanzamiento para todo el 2021 Básicamente Van a mostrar los eventos que van a lanzar en LoR Y en LoR, más que nada Hay que tener claro de que muy probablemente La gran parte de todo lo que vayamos a ver va a estar centrado en LoR ¿De acuerdo? Estoy muy seguro que va a estar centrado en LoR Conociéndolos por años anteriores Pero la verdad es que por primera vez estamos teniendo Digamos que este crossover inmenso En donde por primera vez tienen tantos juegos Compartiendo un mismo universo TFT, LoR, LoL, todos en el mismo universo Ahora tienen el rey arruinado a punto de lanzarse Y por ende, realmente y sinceramente Yo no sé qué esperar ¿De acuerdo? Me bajo los pantalones y que me den con todo Y me disculparán la palabra Pero esto se viene que yo no sé Yo no sé qué esperar Yo no sé, no tengo ni puta idea No podemos teorizar acá entre todos si ustedes quieren Pero yo creo que nos van a sorprender Tanto para bien como para mal Pero de como sea nos sorprenden, ¿no? Hay que recordar un par de cositas Ahorita vamos a repasar lo que vimos, ¿no? Lo que acabamos de ver Pero hay que recordar que En breve vamos a tener el nuevo juego De RPG por turnos El rey arruinado de Riot De Riot No, de Riot Games Pero es de, ¿cómo se llama? Riot Forge Creo que se llama No recuerdo bien Pero bueno El caso es que Es muy crucial ese juego Para todo lo que vamos a ver A continuación Y ya les voy a explicar El por qué Ahora bien chicos Gente bella, gente preciosa Podríamos teorizar aquí Durante dos horas Pero no lo voy a hacer Aunque conociéndome Capaz lo hago Pero no lo voy a hacer Porque falta nada, gente Faltan dos días Para que veamos todo el contenido Ya en completo Así que Nada, vamos a intentar Hacer un repaso En orden cronológico De qué puede ser Lo que vayamos a ver Durante este año Vamos a hablar de Obviamente porque yo sé Que todos entraron por El título del video Así que Vamos a intentar A teorizar un poquito Al respecto Y lo digo desde ya Ojito Desde ya Yo no sé Quien ve mis videos De todos ellos Pero yo estoy seguro De que alguno los verá Lo sé Porque algunos me han escrito Por allí, ¿no? Cines League of Yaya O el buen Dieguito Máximo Ve Pues ve alguno de mis videos Vio este por casualidad de la vida Están invitados cordialmente Para mí sería un placer Tener a cualquiera de ustedes Realmente acá en el canal Hablándome Un poquito sobre El lore Del rey arruinado Lo poco que sabemos El tema de las islas de las sombras Una especie de charla Por mí Perfecto, ¿no? Así que Aquí Dejo la invitación Allá abierta Si alguno la ve Perfecto Y si no No pasa nada Proseguimos como si nada Este Tienen que entender Chicos De que Casi que todo nace de acá Del juego del rey arruinado Recuerden que Para los que entiendan un poco Poco se sabe del rey arruinado Sinceramente De qué carajos Quién carajos fue O sea, mejor dicho Sabemos quién fue Pero qué ha pasado de él A partir de todo lo que ocurrió Durante la ruina Y todo ese rollo Pues se sabe muy poco Un breve Un breve Pero muy, 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 muy breve Resumen Lo pueden encontrar En mi video En donde les narro La historia de Ledros Allí tienen una Una pequeña introducción A quién fue Ledros Y su relación con Calixta Y con el rey arruinado Ahora bien ¿Quién es el rey arruinado? Entre comillas Bueno, básicamente Este El man que hizo Fue un rey Que quería revivir A su mujer Se fue a las islas bendecidas La gente allá Le dijo que no Brosito No se puede Porque cambiarías El orden natural De las cosas Y de la vida Por favor Continúa con tu vida Crece que tú puedes Seguir adelante El man dijo Me la pelas Me la mamas Mándense todos a la verga Y según entiendo Y según yo recuerdo Como siempre digo Yo conocedor del lore Soy experto No Creo que el man Lanzó como un hechizo Una maldición Pero la cosa Como que se le rebotó Para este punto Ya estarán como 5 Ustedes escribiendo No es ley Lo que pasó fue esto Y perfecto Porque yo leo los comentarios Pasa que realmente No recuerdo Como que la maldición Se volvió Y bueno La cosa terminó Pues Mandándolos todos a la verga Eso no se llama la ruina Se debería llamar La vergación Porque mandó todos a la verga Entonces Las islas que conocíamos Como las islas bendecidas Pues ahora son Estas islas malditas Del coño de su madre En donde Año tras año Pues han ido creciendo Como decirlo La niebla La niebla ¿Cómo se llama? La niebla oscura Creo que se llama Ha ido creciendo Anualmente Y pues Cada cierto tiempo Durante el harrowing Estas fechas Que serían para octubre Se intensifica Y ya están chocando Con otras regiones En el mundo de Runaterra Y por ende Podríamos decir Que está ocurriendo Una especie de invasión Medio lenta Pero está ocurriendo Y no sabemos Que va a pasar Cuando van a toda mierda Entonces ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Algo está pasando Algo está pasando Que no sabemos Lo apoyan Y todo ese tema Pero sinceramente No sabemos Realmente ¿Qué sucede? Porque el man Sigue con todos estos planes Y todo este rollo Obviamente Que cuando Tienen que entender Que cuando Cuando quedas Como en modo espectro Como quien dice Parte Parte de tu conciencia Se pierde Le pasó a Ledros Le pasó a todos Aquellos que De alguna forma u otra Interactuaron Con las islas De las sombras Entonces Quiero que entiendan Un poco De por qué El man Llegó a estos extremos ¿No? De querer mandar A toda la verga Entonces A ver A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Básicamente Una pequeña introducción Bien mala Para que sepan ¿No? Pero Pero bien malita Pero para que tengan Allí en la cabeza De cómo va a ir El juego en cuestión Ahora bien ¿Qué sucede? El juego lo retrasaron El juego lo retrasaron Se suponía que se iba a lanzar En algún momento A principios del 2021 Un poquito de café Del 2021 ¿Qué sucedió? Que en los juegos En los juegos En los Games Awards Del 2020 Que fueron hace un mes Tal cual Anunciaron que iban A retrasar un poquito El juego Lo cual me parece extraño Porque si van a lanzar Recién ahora Todo este evento Relacionado con El rey arruinado Me pregunto Si realmente Van a retrasar Tanto el juego Como yo creía Porque lo único Que dijeron Fue que en algún momento El 2021 Lo llevan a tener listo No quieren apresurar Nada Pero yo creo que Es más que nada Por un tema de fechas ¿Ok? Yo creo que están ajustando La fecha Para que todo salga Al mismo tiempo ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué? Porque Vamos a ver Vamos a ver A continuación Este Muy probablemente El 8 de enero Veamos un evento Cruzado Tal cual como ocurrió Con el evento De Flor espiritual Donde presentaron A Lilia Y a Yone Vamos a ver Un evento cruzado Entre todos los juegos TFT Rey arruinado Lore Y LOL ¿Por qué mencionó El Rey arruinado? Porque muy probablemente Quiero creer yo De que van a lanzar Al campeón En LOL Al mismo tiempo Que lanzan Al campeón En Que lanzan El videojuego Y yo me atrevería A ir mucho más allá Así es loco estoy Que quizás Y solo quizás Lanzan el campeón También como una carta Lanzan al Rey arruinado Como una carta Que por cierto El campeón Creo que se llama Veigo No Ahí se me olvidó Ahorita lo vuelvo a releer Se me olvidó Porque recién ayer Fue que creo que Se filtró Bantier Se filtraron los nombres Por las skins Que lanzaron Pero bueno Yo voy para allá El caso es que Es muy probable Que todo este contenido Este sincronizado Para que lo veamos Al mismo tiempo Lo cual sería Buenísimo Porque es lo que Todos esperamos Un evento cruzado Que una toda la comunidad Tal cual como lo hizo Flor espiritual Pero mucho mayor Más intensificado Y que obviamente A la gente le encanta Esto de los pases De batalla Que bueno Yo nunca tengo dinero Para esa mierda Pero yo sé que a muchos De ustedes les fascina Y bueno El tema de las skins Y todo ese rollo Quién sabe Si veremos nuevas skins En lore Realmente Realmente Todo está abierto Gente Ya el juego Y el juego está experimentando Con muchas cosas Veamos algún tipo De historia Ya se los comenté En otras charlas Runaterra Recuerden lo que mencioné Steve Rubin Papito Shawn Mane Capaz veamos Alguna historia Del rey arruinado Y quizás veamos Alguna tipo Veamos algún tipo De relación De todos estos personajes Que ya mencioné Yasuo Brown y Laoi Que están todos viajando Hasta allá Hasta las islas A ver qué onda Con esta gente Capaz veamos Alguna de esas historias Reflejadas En el modo aventura Del lore Quién sabe Podemos especular aquí Y yo estoy seguro Que eso puede pasar Tranquila Pero que tranquilamente Me lo dijo un pajarito Mentira Pero bueno Es sencillamente un ejemplo Para teorizar acá Ahora bien Este Ya mencioné Que posiblemente Vamos el rey arruinado Como carta Quién sabe Ahora lo importante Que es por lo que Muchos vinieron acá Es que Si Se vio una carta Se vio el arte No una carta Se vio el arte De una de las cartas Dentro De ese teaser Que vimos Al comienzo De acuerdo Vamos a pasar A mostrarles Esa bella arte Dios mío Six more vodka Les hago un hijo Les hago dos hijos Les monto tres muchachos Y se los crío todos Se los mantengo Los amo Y me encantan Y bueno Aquí la tienen El arte De una de las cartas Asociadas a Nasus Muy probablemente Pues No sea Nasus Obviamente Lo digo Lo digo por la forma Ya conocemos Al Nasus del LOL Pero Recuerden que también Esto me encanta Porque quiero saber Primero Ya podríamos decir Que está casi que confirmado Que la región Que vamos a ver Va a ser Churima Se lo dije Que bueno No voy a decir Esto no es nada nuevo Se sabe desde hace años Pero para que sepan Que bueno Se los he estado informando Desde hace mucho tiempo Y bueno Las cosas pasaron Y bueno Quien sabe Una sorpresa De repente no Churima Guacata Otra región Quien sabe Pero bueno Es casi muy seguro Que va a ser San Churima Esta revelación Este mini teaser Que nos lanzaron Allí durante el video Pues es un indicativo A eso Este Me intriga demasiado Porque no sé Que esperar de Churima Es decir Churima Poco sabemos de Churima Más allá del evento Que hubo hace unos años En LOL Fue una belleza de evento ¿De acuerdo? Fue una belleza de evento Atentos a mis redes sociales Que voy a estar subiendo Cositas de ese evento La voy a estar resubiendo Por ahí en las redes Para que las vuelvan A revivir Y los que no Conozcan nada de LOL Pues la vean Porque la historia El universo Es bello Gente Es bello Y vale Vale la pena En este caso Pues como vemos Aquí en la carta No sé No sé Es algún tipo De santuario De mierda De estos De invocación Y de cosas raras De los egiptos Y toda esa mierda Y algo está succionando Allí papito Esta cosa que parece Nasus Pero ni putia De que es Hay que recordar De que Nasus Es un ascendido Si no me equivoco No recuerdo Si es el mismo nombre Que le dan a los celestiales Y todo ese rollo De intergón Pero ascensión Se llamaba ese evento Creo En donde Era como un ritual Medio satánico ¿No? Sarcánico Pero un ritual Medio satánico En donde Pues si eras digno Ascendías Y te transformabas En una de estas bestias Con poderes mágicos En donde por ejemplo Azir Azir murió En su momento Murió en su época De Churima Antes de que acabara Con Churima Y toda esa mierda Él murió Pues en ese proceso Por el papito Cerat Otro personaje de LOL El caso es que bueno Azir terminó ascendiendo Muchos años después Cuando sin querer recibir Lo revivió Cositas de la vida El caso es que Bueno algo así recuerdo Estoy hablando totalmente Memoria Por allí ya me estarán corrigiendo No es ley que estás hablando Pero bueno A Nasus Va por allí El Nasus va por allí Renectón también va por ese tema En algún punto de su vida Si no me equivoco Fueron humanos Como cualquiera de nosotros Pero bueno Decidieron ser unos perros Y el otro un lagarto Cosas de la vida Cosas de cada quien Cada quien con sus gustos El otro quiso ser un palomo Cada quien con sus gustos Yo no tengo problema con eso Pero bueno Se los pongo para que entiendan esto Que es carajo Lo que estamos viendo Pues no lo sé Obviamente Esto va a ser uno De los seguidores De Nasus Capaz no sea Nasus O sea No quiero confiar O sea No quiero como decir No quiero reforzar ninguna idea Pero claro Si me muestran esta cosa Con la figura de Nasus De que aquí En nuestro mundo real Tiene otro nombre Que no recuerdo bien Este Ese es el dios de Ay su puta madre Que es este Creo que es el dios Que acompaña a los que mueren Hacia el otro lado Para el entendido Creo que sabrá De cual hablo Pero no recuerdo bien El nombre en español Capaz no Capaz no sea Nasus Capaz sea otro campeón Pero no lo sabremos De acuerdo No sabemos El caso es que Bueno Yo doy por hecho De que si Tiene que ser Nasus Porque Nasus Uno de los campeones Principales de Churima Junto con Azir Azir es el papá De los helados De Churima Y bueno Un poquito más El arte Bella Bella Dense cuenta Que por las manos Es humano Por los brazos Mejor dicho Es humano Luego acá Es donde se transforma Y como que se le une La cabeza con otra verga Y ya no entienden Como que está succionando La vida A las personas Para crear un ser Omnipotente Ni puta idea Estoy acá inventándome cosas Pero bueno El caso es que Ese fue el arte Que nos mostraron Bellaco Bellaco Precioso Y ya por Mera curiosidad Les voy a mostrar algo Que se vio durante el teaser Pero traducido Para el que no se dio cuenta O el que no escuchó muy bien Realmente Al final del teaser Se ve una parte Donde sale Cena Cena La esposita La esposita bella De Lucian En donde se ve Que los dos Están felices Están viviendo Una vida Ya En demás Están tranquilitos Relajados Soy una no muerta Pero bueno Estoy vida No sé como coño De su madre Con los ojos Lanzando cositas Místicas Y una voz Le llega a Cena Y le dice La niebla Si Querían ponerla Más 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 intensa No La niebla Algo así le dice la voz Y después la voz le dice El está cerca El está cerca He's close El Haciendo referencia Obviamente A un hombre O al hombre Runation La ruina La ruina Algo así le dice La voz misteriosa Ya les comenté un poquito Que fue la ruina Y que fue lo que trajo Todo eso A la verga Este Obviamente que Cena Tiene conexión con todo eso Recuerden que Cena murió A manos de Thresh A manos de Thresh Y Lucian Pues la trajo de nuevo La trajo de nuevo Entonces Thresh está detrás De algo también Él está consciente De que sabe Algunas cositas Que nosotros no Y pues Cena Está conectada Con las islas De manera Bueno Es parte de las islas De acuerdo Cena ya es parte De las islas La escena que conocemos De lore Es una escena Pre islas Pre muerte Básicamente Y esta escena Que estamos viendo Pues es su continuación Ya esto es lore actualizado Ya esto es totalmente nuevo Runation Y lo último Que dice la voz es Viejo Viejo Al parecer Según filtraciones Este va a ser El nombre Del rey arruinado Como lo sé Básicamente Bueno Como lo sabemos Básicamente Porque se filtró Por allí En los archivos Del juego Ya están Las nuevas skins Para el que no sepa Están las nuevas skins En el PVE Del próximo evento De LOL Son skins Arruinados De acuerdo De los arruinados Entonces Significa que va a haber Un evento Segurísimo En LOL De la ruina Y por ende Estoy casi seguro De que va a haber Un evento cruzado Entre todos los juegos Alrededor Del rey arruinado Así que Muy probablemente Todo gire En torno a Viejo Al rey arruinado Ya me dirán Ustedes Que tal Yo me callo Un minuto Para dejar de Teorizar aquí Porque vamos a seguir Toda la noche Sin parar El caso es que Esto pinta Buenísimo gente Le tengo muchísimas ganas A todo este rollo Del rey arruinado Y nada Un breve repaso A ver que onda Como les digo El juego se retrasó Pero el juego Sigue por allí Yo tengo Yo tengo No sé Tengo la espinita De que el juego Va a salir Al mismo tiempo Que va a salir El campeón Y que va a salir La carta En el Lord Yo creo que si Yo creo que si Pero bueno Hay que ver Porque por allí También supimos Lo de Kindred Pero no sabemos Donde va a terminar Cayendo Kindred Ni siquiera sabemos Si Kindred va a terminar Llegando el juego Pero lo que les pase Pues es real Está allí Esa filtración Existió por allí Pero no sabemos Nada de eso No deja de ser Mera especulación Menos rumores El caso es que bueno Espero que hayan disfrutado El videito En la descripción Van a tener El Los links A toda esta información El video Promocional Les voy a dejar El stream Del LOL Para que Bueno Todo ese día Nos reunamos Los espero En el Discord Para que estemos Chateando por allí Y poquito Más gente bella Ya me comentarán Ustedes que tal Que esperan De todo esto Yo los quiero Un mundo Y la mitad De otro Un beso Adiós